Trece minutos ya, sobre las once en punto, seguimos en directo en el 90.4. ¿Les apetece? ¿Cómo van de hambre? ¿Les apetece que pensemos en comer? Nos vamos a la cocina. Y no me apetece, pato chino, a ver si me alineas un gazpacho con su... Pues si les ha entrado hambre, les decía, nos metemos en la cocina y nada de pedir pizza de momento a domicilio. Lo que vamos a pedir es buena comida. Estamos, nos acompaña ya en el estudio con Manoli Serrano. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Gracias por acompañarnos para hablar de, decía yo, nada de pedir pizza a domicilio, pero sí buena comida. Para que nos expliques en qué consiste esto de telemadre. Porque no es tanto que nos traigan la comida, sino como también confeccionarla en casa, ¿no? Exactamente. Lo interesante de la propuesta es precisamente hacer lo que hace tu madre. Cuando tú no tienes tiempo de cocinar, que es ir a tu casa y dejarte preparadito, comida para varios días, metido todo en tupper en la nevera. Pues la idea de telemadre es esa. Es desplazarse a casa del cliente para realizar en un día de jornada, en cuatro o cinco horas, confeccionar menús para cinco o seis días, casi para toda la semana. De manera que la familia que reciba a la telemadre, pues no tiene que preocuparse en toda la semana de qué pensar, porque además hay propuestas de menús, para que la madre de casa no tenga que andar pensando qué va a poner o qué no va a poner. Es un poco ayudar a la conciliación también, porque unas veces no se podrá, a lo mejor por salud, personas mayores que no puedan realizarlo, pero también por trabajo, por cuestiones de trabajo y tiempo, ¿no? Sí. Esta idea originalmente empezó en Madrid. En Madrid la vida es una vorágine, se te hace una bola. Lo sabes bien, ¿no? Totalmente, porque ya te digo que la idea surgió de allí. Yo vivía en un loft comercial y entonces, bueno, pues la propuesta era ir a casa de la gente y tal. Lógicamente, las madres madrileñas no tienen tiempo de volver a comer a la hora del trabajo. La gente sale a las ocho de casa y vuelve a las ocho. Entonces, esta era una manera de que esa familia tuviera comida casera, digamos que a su disposición durante toda la semana. ¿Llega ahora a Segovia? ¿Cuánto tiempo ya ha implantado eso en Segovia? Pues llevamos muy poquito tiempo, llevamos como un par de meses. ¿Y cómo está arrancando la aventura, vamos a llamarlo así? Pues mira, el mercado de Segovia es diferente al de Madrid. Aquí está arrancando muy, muy despacio porque yo creo que la gente es más reacia a tener una persona extraña cocinando en su casa. Porque normalmente aquí siempre alguien te recomienda a alguien y yo como vengo de Madrid, pues a mí no me conocen. No se recomienda nadie. Es doble dificultad, ¿no? Es muy difícil, sí, es muy difícil porque todo el mundo me está comentando que la idea es genial y hay gente que me llama y tal. Y bueno, alguna persona sí ha tenido el interés de por lo menos cogerme un día para ver cómo probar, ¿no? Para ver cómo sale. Y sí que están contentos, ¿eh? ¿Cómo funciona? Es decir, hay un teléfono, hablaba yo antes por poner la ironía de Telepizza, pero hay un teléfono al que llamamos y planteamos las necesidades que tenemos. Sí, normalmente, por ejemplo, en la familia para la que estoy trabajando, ellos me llamaron para que yo fuera, bueno, se interesaron y tal, para que yo fuera a cocinar. Entonces, lo primero que yo hago es ir a casa del cliente y preguntarles qué necesidades tienen, porque pueden tener diabetes, pueden estar al régimen, pueden tener un hijo con intolerancia a la lactosa o celíaco. Entonces, yo me entero de cómo, y además hay gente, por ejemplo, que no le gusta la comida muy especiada, hay gente que sí, todo eso yo lo tengo en cuenta a la hora de fabricar los menús. Entonces, unos días antes de yo ir a esa casa, mando una propuesta de menús. Normalmente, nunca recibo ninguna pega, porque los platos que se hacen son los caseros que hace una madre. Lentejas, cocido, un pollo al horno, un estofado de ternera, una tortilla de patatas, cosas muy caseras. Muy caseras. Y entonces, mando por e-mail o por el WhatsApp una lista de ingredientes que a mí me hacen falta, en función del menú. Necesito fideos, caldo, o yo qué sé, un hueso de espinazo, lo que sea. Y entonces, cuando yo llego a la casa, todo eso ya lo tengo a mi disposición en la cocina. Yo llego, además, con mi maquinaria particular, porque yo tengo una máquina que también la uso para guisar, y entonces me lo llevo a pelar, a colocar todos los fuegos encendidos, el horno, la termomis, todo, todo, todo. Y entonces, claro, en cuatro o cinco horas me da tiempo a confeccionar varios menús, los dejo colocados en tuppers, en la nevera o en el congelador, porque, por ejemplo, a mí me da lo mismo cocinar para una persona que para cinco, o hacer de un plato tres o cuatro raciones, para una persona, por ejemplo, que viva sola, porque yo voy a tener que guisar igual, no voy a hacer un vaso de sopa, hago... Sí, 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 entiendo, un puñadito de lentejas. Exactamente, hago una olla. Entonces sale bastante bien para las familias. O sea, que el tiempo que tú pasas, digamos que el coste es el tiempo que tú pasas cocinando todo eso, que sería lo que facturarías, se factura por horas. Exactamente, se factura por horas. Se factura por horas la tarifa. Y lo haces generalmente para una semana. Para una semana. O sea, que quiero decir, si alguien repite y se hace habitual de tu servicio de cocina, irías una vez a la semana a su casa a confeccionar. Exactamente, iría todos los miércoles y entonces iría siempre una vez a la semana a confeccionar. Decías aquí acabáis de llegar hace dos meses, está costando trabajo, pero en Madrid es un servicio que se ha implantado bien, que se ha extendido. Sí, en Madrid además también lo que hacíamos era hacer caterings, por ejemplo, para empresas. Como yo vivía en un loft donde la mayoría de los, había muchas oficinas y gente que hacía cursos y tal, pues también hacía caterings para llevarles la comida, para que en vez de irse por ahí a comer, pues comieran ahí. O algún cumpleaños en alguna casa, pues eso, hacer una ensalada, una tortilla, unos torrendos, ¿sabes? Para que la cabeza de familia, la madre en este caso, pues no tenga que andar pensando... Desde luego el nombre está muy bien elegido, eso de Telemadre. Es que da como cariño, ¿no? Claro, bromeábamos esta mañana con mi compañera Patricia al arranque del programa, decíamos a ver si nos trae unas croquetas caseras, ¿no? Que parece que es un símbolo de... No, no te lo digo por compromiso de que lo traigas otro día, pero que bromeábamos en eso, ¿no? Ese sabor de casa, te decías tú. Exactamente, sabor de casa. Las croquetas, tortilla de patata, ¿no? Las cosas que siempre se hacen y que puede resultar. Hombre, si alguien quiere una receta especial, también la busco y la hago, ¿eh? O sea que, pero... No, te iba a preguntar porque entiendo que ahora en el cambio de Madrid a Segovia, y si esto se sigue extendiendo, también tendréis que tener una flexibilidad para adaptaros a las cocinas de cada lugar, ¿no? Platos que se consuman más aquí que en Madrid o... Sí, pero mira, mi familia es segoviana, con lo cual estoy bastante familiarizada con... Y además mi abuela también era cocinera, o sea que me viene así como un poco de casta, ¿no? O sea que lo llevas ya, lo llevas de serie, digamos. Sí, y luego ya te digo que yo me amoldo a lo que me pida la familia. Dice, oye, mira, aquí se comen los callos, yo nunca he hecho callos, pero lo puedo, me lo estudio, lo preparo, no sé qué, y sí, claro, puedo... Bueno, entonces si alguien nos está escuchando y de repente se le está viniendo a la cabeza que ha encontrado la solución para las comidas de todos los días, ¿dónde te llaman? ¿Cómo contactan contigo? Porque entiendo que en redes sociales también hay la posibilidad. El teléfono de contacto es el 633-09-8903 y el correo electrónico es telemadresegovia.gmail.com De todas maneras, también tengo, en el Facebook también estamos como telemadre. Ajá. O sea que... ¿Es una firma en la que, por ejemplo, en Madrid continúa trabajando más gente? No sé si... No, 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 no lo hemos traído aquí. Sí, sí, es una cosa muy privada nuestra. Pensaba que se había extendido porque el naming está muy bien, es decir, está muy bien traído el nombre y... Hay... No, eso... O hay algo parecido, ¿no? No lo sé. A ver, hay comidas que te... Hay gente que hace comidas en una gran cocina y lleva los menús, por ejemplo, a la gente mayorita. Sí, por supuesto, eso sí lo conocemos. Pero es que una cocina así pierde sabor porque es industrial, no tiene... A ver, telemadre es para que... Se trata de que la telemadre vaya a casa de los teleijos a cocinar amorosamente, o sea, al amor de la lumbre, como decía mi madre. Claro, el hecho diferenciador es precisamente que se hace en tu cocina. O sea, eso ya es importante, en la cocina de tu casa. Claro, sí, sí. Yo te llamo, pero lo haces en la cocina de mi casa. Exactamente. Claro. Tiene todas las garantías de que lo que se está haciendo ahí, pues es lo que se está haciendo. Y con los ingredientes que yo compro. Exactamente, sí. Eso es muy importante. Eso es lo que te iba a decir, que no hay peligro de, yo qué sé, intoxicaciones, por ejemplo, porque yo voy a guisar lo que esa persona haya comprado. Claro. Eso sí, las especies y los condimentos que son secretos, eso los llevo yo. Ah, esos secretos, eso no... Los secretos los llevo yo. El toque final le pones tú, ¿no? Exactamente. Yo me encargo de llevar todas mis HPRs y todas las cosas para hacer la comida como yo entiendo. Bueno, de momento los clientes que se han ido contactando con Telemadre, entiendo que han repetido que buena cara, quiere decir satisfacción, ¿no? Sí, sí, sí. Con la cocina. Eso está bien saberlo para que todos quienes nos están escuchando se animen. Bien. ¿Desde cuándo te viene la afición a la cocina, Manoli? Pues desde siempre. Yo además estuve cocinando cuando la crisis, yo me fui a Francia y estuve cocinando en una taberna española. Ajá. Y me fui con los conocimientos que yo tenía de cocinar en mi casa y les encantó y estuve allí trabajando muchos meses haciendo tapas, tapas españolas. Ya. Pero no ha sido lo único que has hecho en tu vida profesional, ¿no? No. Leía yo el otro día con un compañero del periódico que tenías una entrevista que decía, soy una busca vida. Sí. Sí, sí, sí. Tengo una vida que no sé por qué me he visto arrastrada a cambios bruscos de situaciones y entonces yo soy de las personas que me adapto a todo, a todo. O sea, me da igual con tal de trabajar y de ganarme la vida. Que aquí no hay trabajo, pues me voy a Francia. También he trabajado en Londres. He tenido una parafarmacia con un herbolario. He trabajado en bancas y una administrativa. O sea, es que no se me caen los anillos, vamos, que hago lo que sea. Esto debe ser un trabajo muy satisfactorio. Muchísimo. Si te gusta cocinar, además. A mí me gusta cocinar y al final es una cosa que relaja, que gusta. Es creativo y si encima te ponen una sonrisa, mucho mejor. Es que yo la cocina, para mí es como hacer una pintura, un cuadro. Yo me gusta pintar y entonces es una pincelada de esto, yo un poquito de aquello, yo un guisito de... Pues todo eso que parece un cuadro es lo que para mí, lo que yo intento cultivar en la cocina que yo hago, ¿no? Intentar que parezca una pequeñita obra de arte o, no sé, digamos que ese es el toque que yo quiero darle. Y seguro que lo consigues. Telemadre ha llegado a Segovia. Y Manoli Serrano nos lo acaba de contar. No te he preguntado por el precio, pero está bien que lo podamos decir. ¿Cuánto nos cuesta que Manoli, que Telemadre, esté en nuestra casa cocinando? Pues el precio son a 15 euros la hora. Normalmente trabajo cuatro o cinco horas porque tengo que preparar los menús y luego yo dejo la cocina limpia, recogida, me voy y parece como que yo no he estado ahí. Entonces es a 15 euros. Es verdad que cuatro o cinco horas supone un importe... Ya, pero estamos hablando de comida para una semana entera. Exacto. A eso voy. Que a lo mejor al principio dices, Jolines, es que es un desembolso, pero claro, es que tienes comida para una semana. Son cuatro horas, son 60 euros, pero te han cocinado. Exacto. Han dejado la cocina impoluta. Total. Es una ventaja y un ahorro, un ahorro yo creo que importante. Yo creo, estoy seguro que se va a ir extendiendo poquito a poco con pensamiento de crecer, entiendo, en esta aventura y tener más Telemadres que puedan ir o de momento es una actividad que encabezas tú. Sí, de momento la encabezo yo a ver cómo sale. Tengo mucho interés en el sector de la gente mayor porque hay mucha gente que vive, a lo mejor una pareja de gente mayor y tal, que no quiere ir a una residencia, pero ella sola no puede, digamos, guisar, ¿no? Y entonces ahí pues tengo bastante interés porque creo que les podría venir muy bien a nuestros padres tener una persona que vaya a casa a cocinar lo que ellos quieren y como a ellos les gusta y de la manera apropiada para las enfermedades o las dolencias que puedan tener los mayores. ¿De momento solo en Segovia capital o nos extendemos a pueblos de la provincia? No, a ver, a todo lo que sea alrededor de Segovia, incluso a 30 kilómetros, luego ya, hombre, a lo mejor tendría que mirarlo, ¿no? Claro, pero en principio, sí, más o menos, el servicio está disponible. Manoli Serrano, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ti. Sé que también disfrutas delante de un micrófono porque te has dedicado en parte también al doblaje, ¿no? Y a la voz, a trabajar la voz. Sí, sí, estuve bastante tiempo estudiando locución y doblaje en una escuela que hay en Madrid que es de audiovisuales, no sé si la conocerás, no me acuerdo cómo se llama ahora, ¿el CEA? Sí, 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 el CEB. El CEB, exactamente. Y la verdad es que me apasiona, o sea, me apasiona. Esto me ha dado oportunidades, no tanto de doblaje, pero sí para atender centralitas, que se requiere mucho la sonrisa telefónica, la vocalización, todo eso. Y bueno, es una cosa que quizás no vaya a trabajar mucho de ello, pero me encanta tenerlo interiorizado, ¿no? Me gusta leer y hablar de una manera que a la gente le resulte agradable oírme. Es una herramienta también muy importante para cualquier sector, ¿eh? Sí, sí, desde luego. Tener esa capacidad. Sí. Y la voz, tienes una voz muy bonita, muy interesante. Muchas gracias. Así que te agradezco mucho que hayas estado aquí dando a conocer este servicio, Telemadre, en Segovia, acaba de llegar, teléfono de contacto 633-09-8903 o en el correo electrónico telemadresegovia.com y tenemos comida para una semana cocinando en casa con los ingredientes que nosotros compramos, que es muy importante. Enhorabuena por la iniciativa, por la aventura y te deseo lo mejor. Mucho éxito, Manoli. Muchísimas gracias, Alberto. Ha sido un placer. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta, migas con chocolate, cebolleta, y un poquito perejil, chiquillo, 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 que yo hice un cursillo para cortarle. Eso ya lo sé, pero chiquillo, dame pepinillo, y yo los remojaré con una copita de hojé. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, mortero, en vinagreta, mortero, y un poquito perejil, papas con arroz bonito, con tomate, con chifrito, calmereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, mortero, en vinagreta, mortero, y un poquito perejil. Contra el calor, engánchate a nuestra vida. Vive tu verano en Vive Radio. Vive lo tuyo, vive tu radio.